Aquí les presentamos, tenemos las bujías y sus posibles fallas que pueden tener o posibles formas en que queman. Podemos ver diferencias entre cada una de ellas. Vamos a comenzar con esta. Aquí podemos ver en esta, anda limpio sus electrodos, su núcleo central y los dos, los dos, este es de doble de electrodo. Podemos ver que quema muy bien. Podemos ver que está relativamente clara, color claro, color limpio. Aquí podemos ver otra, que esta la miramos ahumada o negra. Esta se mira más negra en comparación con la anterior. Podemos ver que está mucho más negra u oscura. Entonces esta es que está quemando mucho combustible. Esta está quemando muy bien. Aquí la mezcla está quemando demasiada gasolina, entonces por eso está ahumada. En esta otra miramos un color rojizo, como cafezoso, como café, como óxido. Cuando tiene ese color es que está pasando agua, es que nos consume agua y el empaque de culata o de cabeza de cilindros posiblemente este averiado, entonces deja pasar agua a los cilindros, a la cámara de combustión. Tenemos otra que podemos ver que tiene partes blancas, partes blancas. Cuando tengamos partes blancas, así como espuma blanca, o esté mojada de algún tipo de líquido, probablemente sea aceite. Cuando es así blanco, es aceite, está quemando aceite. O que esté mojada de algún líquido, deberemos tocarlo con nuestro dedo y si está mojada, ahí vamos a notar si es gasolina se va a evaporar rápido. Pero si es aceite, ahí va a permanecer en el dedo. Entonces está quemando aceite. Y tenemos las mismas fallas, pero en las de un electrodo. Aquí podemos ver esta, esta sí está quemando bien, se nota que su electrodo está limpio. En esta otra podemos ver un color rojizo en el electrodo. Significa que esta está quemando agua, hay agua en ese cilindro. Esta está quemando bien, mire la diferencia, esta está como agua. Y en esta otra tenemos el problema del aceite. Miramos el problema del aceite nuevamente en mayor cantidad, que es tanto que se forma una espuma, una espuma dura, como blanca. Significa que esa bujilla, su motor, su motor está quemando aceite. Tenemos otra que está muy cerrada. Muy cerrada es porque seguramente se golpeó o era muy larga y golpeó el cilindro y se cerró. Sabemos que va a haber una abertura aquí, al igual que esta. Tiene que haber una abertura más o menos del ancho de esta hoja. Si no entra, entonces quiere decir que está muy cerrada. Pero también se puede ver el caso de que estén muy abiertas. Aquí miramos que es demasiada la abertura entre estos dos ganchos. Entonces no va a haber una buena chispa, no va a haber una buena combustión. Entonces estas son las posibles causas que pueden tener para identificar si su bujía, candela o como le llaman en su país, para saber si está buena o mala. Ahora, otra lectura que tenemos son las, la porcelana. O sea, esta blanca que está aquí. Si está rajada, le mira alguna rajadura pequeña, con que sea pequeña, muy pequeña, debe cambiarla, ya que no sirve. Además de ello, esta otra, podemos ver que tiene un anillo, café acá. Eso significa que la porcelana ya se venció, o ya está dejando pasar corriente por acá. Sabemos que aquí ingresa la corriente y hace tierra aquí en la rosca. Obviamente sale a este electrodo la corriente y hace tierra con estos ganchos y aquí se produce la chispa. Tal y como les pondré, les pondré en la introducción de este video, les pondré una chispa quemando, una guía quemando chispa. Entonces quemando corriente. Miramos cuando ya está así, cafezosa, está porcelana, aquí miramos café, color café. No está quizás como esta otra, que está más blanquita. Entonces cuando ya está así, color café, debemos cambiarla. Ya está vieja, ya deja pasar corriente. Además de ello, cuando miremos que ya tiene algún problema de estos, que ya quema aceite o agua, tendremos que cambiarlas porque si no, va a seguir fallando el vehículo, va a cascabelear, va a cabecear. Entonces lo primordial o lo mejor, el mejor consejo sería reparar el motor para que le ande quemando de manera óptima. Pero si por mientras todavía no le hace la reparación, entonces debe cambiar las bujías. Obviamente se van a arruinar más rápidamente, no le va a durar tanto. Pero siempre es recomendable poner la mejor bujía que se haya en el mercado. Ya que si ponen esas bujías malas, tendrá que volverlas a cambiar rápido y pagar doble mano de obra. Entonces es mejor, o es indispensable usar las mejores bujías. Además de ello, recuerden que deben estar muy limpios sus contactos, donde hace, aquí va el cable de la bujía o el cable de la bobina, que esté muy limpio. Si tiene óxido ya, puede limpiarla, pero si tiene aquí, la porcelana está vencida, se mira demasiado demacrada y el electrodo es muy gastado. Si está muy abierto acá el electrodo y entonces ya no aguanta que la limpien, porque muchas veces se puede limpiar, puede utilizar un cepillo de alambre, pero si ya no aguanta, entonces mejor cámbiala. Así a los seis meses o ocho meses, dependiendo de qué calidad le puso. Hay bujías que le pueden durar hasta un año, dependiendo del estado de su motor también. Y si usted quiere que le economice más combustible, que ande en mejores condiciones, mejor ponga bujías nuevas. Así que amigos, ya saben, si les sirve el video, compartanlo. Muchas gracias, suscríbase. Te saludan aún.